Como de García, la fantástica de la historia Que voy a hacer la historia, vícula, sensato pa' que la coloca Viste todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro El taxi, me lo paro El taxi, me lo paro El taxi, me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace vino, mi amigo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace vino, mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella estuvo un accidente, no me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Yo la conocí, en un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí Si, que nadie era aquí, si, que nadie era jiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiqui, te pone kinky You put it in places that I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino, ¿qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace vino, mi amigo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace vino, mi amigo Yo la conocí, en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está con un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Everything is just fine Why? Because she makes wine